En noviembre de 2019, Bolivia vivía una tensionante crisis social y política tras la renuncia de Evo Morales, quien denunciaba un golpe de Estado para sacarlo de la presidencia. Aunque fue el 19 de noviembre en Sencata, la ciudad del Alto, el día que murieron alrededor de 10 personas y otras 30 resultaron heridas en la operación llevada a cabo entre la policía y los militares para controlar el bloqueo de una planta de almacenaje de combustible, este no fue el único día que hubo víctimas. Graciela, una enfermera del Hospital General de La Paz, fue herida días antes con una bala que impactó su pierna y cambió drásticamente su vida que recuerda entre lágrimas. Desde ahí mi vida ha sido truncada en todo sentido. Graciela no había tenido la oportunidad de conocer a las otras víctimas de estos oscuros días. Hoy, un año después, se encuentra con los familiares de otras víctimas y se reúnen alrededor de la tragedia que pasó. Allí también está el caso de Joel Colque, de 22 años, quien fue hallado muerto por su familia en la capilla del barrio, una pequeña morgue improvisada en medio del caos. Él, como muchos otros, al margen de la protesta, se encontraba pasando por el lugar y fueron alcanzados por las balas. Así lo cuenta Efe, su hermana Viviana. Él trabajaba como seguridad en su trabajo. Ahí tenía que llegar el día martes, cosa que ya no llegó. Solo la encontré a medianoche más allá, ya sin vida. La Fiscalía, por su parte, abrió un proceso de investigación de oficio y solamente por las muertes y heridos del 19 de noviembre. Fue solo hasta hace dos semanas donde se han vuelto a hacer gestiones para que las víctimas presenten su declaración informativa.